En la semana, también, otro de los hechos que sucedieron es que se metieron con sacachispas, con algo que no debían haber hecho realmente. El ex presidente Mauricio Macri se metió con sacachispas y de alguna manera se metió con todos nosotros. Todos los que somos, Tomás, hinchas de un club del ascenso, le tenemos mucho cariño realmente a sacachispas porque es un club que la viene luchando mucho, de soldati, por cómo preparan también los partidos. Obviamente es muy mediático, muy divertido. Pero ¿qué pasó en la semana? Mauricio Macri dijo, esta Argentina es como si sacachispas quisiera decirle a la FIFA cómo organizar un mundial. Y sacachispas en su tuit oficial dijo, Mauri, le contestó, ¿no? Mauri, con la plata que patinaste del fondo hubiéramos hecho el mundial en soldati y de noche, dijeron. Bueno, para hablar de este tema tenemos conectado, ya le agradecemos mucho a Roberto La Rosa, que es el presidente de dicho club de soldatis. ¿Cómo estás, Roberto? Acá Nahuel y Tomás te saludamos en Radio Rebelde. Buen día. Buen día, ¿cómo le vamos? Bien, bueno, el principio es esto. Bueno, es algo humorístico que hay también detrás, algo social, ¿no? De cómo se trata, no es sólo por el nombre que históricamente se hace, existe contra la FIFA, sino que hay algo despectivo también con lo que son los clubes chicos, ¿no? Con lo que son los clubes que la luchan. Hay mucho atrás, realmente, atrás de estos chistes que no es la primera vez, ¿no? Recuerdo Eduardo Feynman en un momento cuando dijo que el ministro Guzmán era como ir a negociar, como si en Sacachispas fuera a negociar. Bueno, ¿cómo lo tomaste vos esto? Y en general, ¿no? Lo que pasa siempre. Nada, pasa. A ver, la realidad es que todos estamos, los chicos que manejan el Twitter y las redes sociales, digamos, que una es mi hija y, bueno, nada, y el tema pasó que siempre, por algún lado o por otro, porque no siempre se ven las cosas, pero, viste, siempre alguna ve algo y nos mandan enseguida la captura o el tuit o lo que fuere, y ahí preparamos la contestación. Pero no es, o sea, es porque es un tema despectivo, es porque le contestamos a todos, ¿no? No es que porque sea Macri o porque sea... Si le hubiera contestado a Carlos Fernández, le hubiéramos contestado igual. Eso es... Sí, 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 sí. No, 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 pero por eso yo te digo... No es un tema, a ver, quiero aclarar que no es un tema político. No es un tema político. Nosotros no nos metemos en la política ni nada. Puede ser radical, puede ser peronista, puede ser el pro, puede ser quien fuere. O una persona, como pasó la otra vez con Feynman. Bueno, fue todo bien, con Feynman hablábamos por teléfono, me llamó, todo. Pero, a ver, el que fuera, en una oportunidad se metió Pimino Más también y también lo castigamos Pimino Más, o sea... Sí, sí, me acuerdo. Es quien fuera, le damos. Pero bien, no es que... Lo hacemos con quien se meta, con nosotros. Pero nada más... Sí, 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 quedó claro y... Lo tomamos con humor, pero también lo tomamos como que nos están inmuneando, ¿entendés? Entonces ahí es cuando contestamos. Sí, atrás de esto, sí, hay mucho, ¿no? Es medio histórico, por eso esto... Aunque ya está un poco vetusto, me parece. Años atrás era como el chiste, saca chispa. Me parece que hoy ya hasta queda un poco vetusto realmente hacer un chiste con saca chispa realmente. Lo que pasa es que el nombre te da... No, el nombre está claro. Pero yo creo que hay atrás, yo creo que hay algo atrás, además del nombre. Yo creo que hay algo con lo que es el fútbol amateur, más amateur... Sí, sí, las categorías bien de abajo, saca chispa en este momento está en un momento de gloria. Realmente ascendió el año pasado, está en el Nacional B, pero siempre la fue luchando en las categorías más bajas. Y es como que lo de abajo, porque bueno, si querés no el de Macri, pero el de Feynman, es como... El de abajo no puede negociar, el de abajo no puede hacer algo importante. Sí, igual hay que esperar la oportunidad... Siempre hay que esperar la oportunidad para contestar algo que te contesta. Si nosotros vemos que alguien nos pone un tweet... No voy a dar nombre porque no lo voy a... Pero bueno, una oportunidad, estamos por jugar un partido con colegiales, del último partido, digamos, de la final que íbamos a ascender. Sí. Que hacen vivo, mejor dicho. Y días atrás, cuatro o cinco días atrás, una persona importante, de fútbol, de AFA, digamos, del medio de AFA, no de AFA... Ningún dirigente, para que quede claro. Pero puso un tweet como diciéndome, ni olvido ni perdón, a los cagones que nos gritaron el gol de Flandia en nuestro estadio. Y yo le dije a mi hija, y yo le dije a mi hija, le digo a Aldi, le digo a contestarle. Y me dijo, no, voy a esperar. Le digo, ¿qué vas a esperar? Le digo, vamos a esperar que le ganemos y después le voy a contestar. Obviamente, que ganamos, como sucedió, y le puso, la nena mía le puso, y dice, cagones son ustedes que perdieron tres finales, que perdieron las tres finales que jugaron. O sea, siempre hay que esperar el momento justo también para contestar. Pero en este caso, en este caso, se iba a contestar en el momento, porque si no después se pierde. Sí. Nosotros no hubiéramos contestado. Hoy no tenía sentido. Si vos contestás rápido, ahí te pasa, te tiene otro sentido la respuesta. Sí, completamente. No, igual, digamos, te lo quiero decir esto, Roberto, que entiendo, ¿no? Obviamente todo es un juego, ¿no? Y realmente te creo que a cualquier signo político ustedes le contestarían. Pero cuando se habla con la plata que patinaste del fondo, bueno, no todos creen eso, ¿eh? A ver, vamos de vuelta. Eso no me consta y no consta. Eso fue el... A ver, para que entiendan. A mí no me consta que se la gastó, no se la gastó, no se la gastó, no se la patinó, se compró algo. Bueno, eso no me importa. Y no me consta. Es lo que dicen todos y por eso contestamos por ahí. Sí, sí, es la manera, la manera de hacerlo. Total, el signo, o sea, el club no tiene signo político porque en realidad este club, este, si bien, Perón, Donar a la Tierra, y qué sé yo qué sé cuánto, siempre, la mayoría de las veces estuvo presidido por un, este, un dirigente radical, digamos, por llamarlo de alguna manera. Como digo, fue el consejante durante, qué sé yo, 17 años y, o 3, ya ni me acuerdo, este, y mi viejo fue toda la vida radical, o sea, y fue presidente 30 años del club. O sea, no es que salimos a, por el signo político, ¿me entendés lo que yo? Yo estoy más cerca de lo de Matri que lo de, de los peronistas. Pero bueno, contestamos a quien fuera, eso es lo que quiero decir. Están, justamente, bueno, con esto, no solo, siempre el Twitter es, bueno, tiene repercusión, pero no, también tiene todo un concepto, sacachispas, con las caretas, con cómo encarar los partidos. ¿Cómo se les ocurrió eso? ¿Se les ocurrió o se les fue dando? No, la cosa es así, vino un chico a jugar acá, que era conocido del técnico, y, nada, arrancaron primero con formaciones raras, este, 8 parados y 3 sentados, después, qué sé yo, tipo pirámides o, nada. Y fue un día, empezaron con una boludez, con una máscara, otro día, con toda máscara. Lo que pasa es que, voy a ser realista y voy a ser muy cruel con lo que digo, este, si hubiera salido mal, creo que las mascaritas hubieran durado 3 partidos. Lo que pasa es que, bueno, ese año empezamos a ganar todos los partidos, creo que perdimos 2, nada más, 3, y ganábamos todos los partidos, ganábamos todos los partidos. Obviamente que cuando empezamos con eso nos reputeaban todo, no, todo. Pero después no, viste, después ya empezamos con qué salían, después nos llamaban a los periodistas a ver con qué íbamos a salir. Este, he jugado a Copa Argentina, acá y se hizo muy, muy conocido con este chilombo. Y, nada, bueno, pero eso, duró un año, al otro año, dos veces la careta y chao, el técnico se calentó y dijo, no más careta, no más careta. No salimos más con la careta. Ya terminó, tiempo pasado. Nos dio mucho rédito, mucho rédito, mucho, mucho. Este, pero bueno, ya se terminó. Inclusive ahora que vamos a jugar Copa Argentina, pues la última vez que jugamos Copa Argentina fue ese partido con Arsenal, después jugamos, porque le ganamos a Arsenal y después jugamos con Sarmiento y perdimos. Este, es la última vez que jugamos Copa Argentina, que fue en el 2018, hubo Lumaona recién para jugar, vamos a jugar ahora, el 30 de marzo. Y ya me están preguntando, no vamos a salir con careta. Que se va a recibir, no vamos a salir con ninguna careta, porque el técnico es lo más serio que vi en mi vida y eso no va a pasar. Ah, no va a pasar. El técnico es con ninguna careta. Me gusta. No, 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 ni se les ocurre preguntarle. Se les ocurre por la cabeza y le dirá al técnico, ¿qué van a hacer? Ni se les ocurre. Pero bueno, el técnico es lo más serio que vi en mi vida. Puedes hablar, te reí y todo, pero reconto, reconto a serio, reconto. Roberto, Tomás García te saluda, ¿cómo andas? Bien, ¿cómo andas? Muy bien. ¿Cómo se vio este gran momento de gloria, no? Que está viviendo Zacachispas, no? Porque creo que con todo esto que hablábamos, de que siempre se lo ningunea, digamos, por el nombre, porque también siempre fue un equipo de las categorías más bajas. ¿Cómo se llegó a este momento, digamos? ¿Cuál pensás que fue la clave para tanto ascenso y que ahora estar en la Primera Nacional? Mira, se fue construyendo todo. O sea, apoyamos con las canetas, el equipo funcionaba. Ahí ascendimos en el 2017, todo salió bien. A ver, siempre digo que para que salga todo bien tiene que estar todo funcionando bien, ¿entendés? Porque si una pata se te cae, es como que estamos complicados. Pero bueno, se fue dando todo. Después pasamos un par de años bastante difíciles, 18 y 19, también lo vimos deambulando ahí bien por el fondo de la tabla cuando se vimos a la vez. El 20, bueno, vinimos a la pandemia, entonces jugó muy poco. El 21, la verdad que después, si bien arrancamos muy, pero muy mal, muy mal, después tuvimos un par de minutos con el técnico, el técnico le internaron, el que tuvo que se informar con COVID, y trajimos a otro técnico, que es este chico de Sanora. Me putearon, me putearon, no creo que haya, no, no, mira, creo que toda la hinchada de todos los años que soy dirigente del club, no me putearon tanto como estos dos meses que cambiamos de técnico. ¿Quién es el técnico ahora, perdón? Ahora se llama Leonardo Lemus, y lo que estaba antes era Eduardo Piz. Sí, sí. Cuando puso la guerra COVID y lo internamos, tuvimos que una semana que tuvimos que poner otro técnico, porque se lo preguntaba al médico del club, y el médico del club, se acabó todas las 60 días, teniendo que yo no va a poder estar más. Dicho, se ha de paso, estuvo internado 60 días. 60 días clavado, internado en sanatoria. Y recién le dieron el alta el mes pasado. Y todo esto pasó el 17 de abril. Así que mirá lo que te estoy hablando. Sí, sí, sí. Bueno, me putearon porque no sabía que lo habíamos dejado sin trabajo, cosa que eso no es cierto. Nosotros le seguimos pagando el saldo al técnico y a este también. Y bueno, este chico es muy serio. Muy serio le dio otro vuelo al equipo. Y bueno, la seguimos y nada. Pero los momentos de gloria lo vivís día a día y lo vivís como diríamos casa, paso a paso. Y es complicado, y sí. ¿Estamos solos? Y sí, estamos solos. Pero bueno, todos lo construimos a pulmón, todos lo construimos como podemos. Con mucho esfuerzo, realmente. Con mucho esfuerzo, como son la mayoría de los equipos. Está rebucado. Del ascenso, exactamente. Hoy a las 7 de la tarde visitan el estadio ahí en Mataderos de Chicago. Un partido dificilísimo. La semana pasada jugaron contra mi equipo, contra el Magro. Ganamos nosotros, pero fue un partido parejo. Bueno, en un Nacional B que va a ser muy largo y muy difícil para todos. ¿Me imagino, Roberto? La última. Me imagino que no toman más mate, no comparten más el mate, ¿no? Los jugadores. Esas otras que me repuntearon y al final me dieron la razón, ¿no? Porque quiero suponer que la razón la tengo, ¿no? Bueno, pasó con Río, pasó con Boca, pasó con todos los equipos. Contale, contale, contale exactamente lo que pasó, lo que dije. Dijo que los jugadores se contagian porque son boludos que comparten el mate, ¿no? Esto lo dijo el año pasado, en abril del año pasado, Roberto. Y salió en todos lados, salió en todos lados. Ahí también me putearon. Eso lo dije para una radio, si lo escuchás, lo dije para una radio de La Pampa a las 12 de la noche un programa que no sé ni quién por acá lo escuchó, pero bueno, clavaron un tweet y salió por todos lados y me mataron, me mataron, ¿eh? Igual te doy la razón, Roberto, porque uno lo que veía en el fútbol, sobre todo en las peores épocas, era que pasaba eso, compartían hasta el mate, estaban sin barbijo en todos lados. Lo peor, lo peor, escuchá, lo peor de todo, 17 de abril del año pasado, el técnico no vino a la cancha porque le tenemos que internar de urgencia y le dijimos a los jugadores que había sido por COVID y que se hizo lo sé cuánto. Estábamos en la cancha de talleres, estábamos en los palcos, en los palcos de talleres, que son los palcos nuevos que tienen ahora, se había ponerle 20 jugadores, dividido en tres palcos. ¿Qué estaban haciendo? Compartiendo mate. Y los muchachos, ustedes no aprenden más, no saben lo que pasó. Y bueno, y ahí, bueno, me mataron. Pero bueno, nada. Una, una, bueno, sí, siempre hay muchos escollos realmente en el fútbol. Mi papá decía, hormiga y boludo, yo entro de lado. Claro, claro, la familia La Rosa, bueno, muy importante en la historia del club. Roberto, te agradecemos mucho por estos minutos. Y bueno, una, pero con mucha. Na, no, no. No, no, no. ¡Nos vemos en el fútbol! Gracias por ver el video.